Así fue el último home run del dominicano Manny Ramírez en las grandes ligas Después de ser colocado en la lista de waivers por los Dodgers, Manny Ramírez fue reclamado por los media blancas de Chicago Los Dodgers entregaron a Ramírez a los media blancas de Chicago el 30 de agosto del 2010 sin recibir ningún otro jugador Pero los media blancas asumieron los 3.8 millones restantes del salario de Ramírez En ese momento los media blancas esperaban reforzar su ofensiva para impulsar los playoff de esa temporada En esa misma temporada Ramírez marcó su último home run en su carrera en las grandes ligas con el conjunto de los media blancas de Chicago Esto pasó el 17 de septiembre del 2010 cuando los media blancas de Chicago se enfrentaban a los Tigres de Detroit El juego se encontraba 0-0 en la parte baja de la cuarta entrada cuando el dominicano Manny Ramírez llegó a la caja de bateo por segunda ocasión en el partido En el montículo se encontraba Max Chelsea quien aún pertenecía a los Tigres de Detroit en ese entonces Con el conteo en una bola y un strike Max Chelsea le lanzó un cambio que se le quedó por todo el centro El cual el dominicano conectó de home run entre left y center field Este fue el único home run de Manny Ramírez con los media blancas de Chicago y el último de su carrera Ramírez se convirtió en agente libre al final de la temporada Y los media blancas terminaron con un récord de 88 ganado y 74 perdido Quedando a 6 juegos del primer lugar en la división central de la liga americana y perdiéndose la post temporada Bueno mi gente hasta aquí el video si les gustó no olviden dejar su like, compártelo con sus amigos Y déjenme saber su opinión en la caja de los comentarios También no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mi contenido Gracias por ver el video